¡Hola a todos! Aquí estamos como nos prometimos grabándoles el video de que vamos a hacer este 31 de diciembre para celebrar fin de año. Estamos en la estación de trenes de Pinar del Río para trasladarnos a San Luis, donde está parte de nuestra familia y vamos a disfrutar el fin de año allá. Casa de campaña en mano, listo para acampar en la noche. Continúe viendo el video hasta el final y acompáñenos en este fin de año diferente en Cuba. Aquí acompañados de un granizado estamos esperando el tren que sale a las 6 de la tarde, son las 5 y media. Vamos a enseñarles ahora este medio de transporte aquí de los pinareños y cómo viajar en tren. Si ha llegado hasta el minuto del video continúe viéndolo hasta el final, suscríbete si no lo has hecho y regálame tu like. Acompáñenos en esta nueva aventura que será celebrar un fin de año en el campo. Miren cómo está esta terminal de trenes, es fin de año y las personas están viajando para pasarla con la familia igual que nosotros. Nos va a tocar el viaje ir de pie al parecer, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? En estos momentos no hay otro transporte para ir para San Luis, no hay guagua, las máquinas están perdidas y carísimas. Vamos a ver cómo se va a montar el viaje. Vamos a ver cómo se va a montar el viaje. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya está saliendo el tren ¡Suscríbete! 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 Llegamos a la terminada de San Luis Su resto se ve poco porque está muy escurri desde noche Ahora esperan que nos vayan a recoger en una araña ¡Suscríbete! 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 En el transporte popular de San Luis Un carro caballo Saludos a Yanomel Mario ¿Cómo está la cosa? ¿Todo bien? Nos montamos aquí ahora ¡Puede Mario! ¡Puede que me va a juntar! ¿Qué hizo? ¡No fuimos! ¡No fuimos! ¡El chino! ¡Va de un chino! ¡La puerta! El que no haya intentado esto una vez en la vida no sabe lo que descubre ¡Va de un chino! ¡Para acá! ¡Va de una piscina! ¡Vamos! ¡Vamos! Entonces se me llevo otra, y esa vete. Llegamos a La Vega, de noche, pero llegamos. Mira los perros que contentos están. Los perros, mira los perros. Voy a estar cerrado. Ahora tú te vas a quedar. Aquí dentro. ¿Y por qué? Porque aquí dentro nosotros la vemos. Acabamos de llegar aquí a la casita de La Vega, donde vamos a pasar el fin de año con mi familia. Vamos a comer una rica comida acá ahí. Deliciosa. Y después a preparar la cafe de campaña. Ahí la comprobaron. ¿Qué es eso? Cuidado. Un pozo se le pegue. La disco se ha finido cuando ya llegue. Y los hombres los tienen de hobby. Y los los matrimoniales como hay hobby. Y los matrimoniales como hay hobby. El maestro. Y los matrimoniales como hay hobby. El maestro. El maestro. ¡Suscríbete al canal! ¡Sigue acompañándonos en este video! ¡No se vayan! ¡Ah! Y recuerda suscribirse si no lo has hecho y regálame su like y coméntame aquí abajo qué le está pareciendo esta aventura que recién comienza ¡Hasta mañana! ¿Y eso que es Mario? ¡Suscríbete al canal!